La representante del Programa Mundial de Alimentos en Nicaragua informó que el organismo está reforzando la merienda escolar en zonas del corredor seco de nuestro país, a fin de que los menores adquieran un segundo plato de comida durante su horario de clases. Es importante destacar la importancia de este programa universal y nacional que el Gobierno de Nicaragua está implementando desde muchos años en el país y nuestro apoyo puntual en una región, que es la región autónoma de la Costa Caribe Norte, donde apoyamos al Gobierno. Y en este periodo de año, un refuerzo al corredor seco, a los 31 municipios que son más afectados generalmente por la sequía. Es el periodo de año más difícil para las comunidades, para las familias y para los niños. Entonces, el refuerzo ayuda para ver un segundo almuerzo. Esto da más nutrición a los niños que puedan aprender más en su día a día en la escuela y da también un alivio a las familias. Las declaraciones de la funcionaria fueron brindadas durante la segunda entrega de alimentos del Ministerio de Educación para colegios de los departamentos de Nueva Segovia, Madrid y Esteli. Marcos Medina, Noticias 12.